Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Jehová me hará descansar Con tu agua verboso me pastoreará Confortará mi alma Confortará mi alma En angustia y dolor Mi pastor es Jehová Mi pastor es Jehová Yo soy la oveja perdida Aquella que un día Jehová rescató Mi pastor es Jehová Mi pastor es Jehová Con su vara y callado me guían Que un día redil celestial Con tu agua verboso me pastoreará Confortará mi alma Confortará mi alma Confortará mi alma En angustia y dolor Mi pastor es Jehová Mi pastor es Jehová Yo soy la oveja perdida Aquella que un día Jehová rescató Mi pastor es Jehová Mi pastor es Jehová Con su vara y callado me guían Que un día redil celestial Me llevará Al redil celestial Con su vara y callado me guían En angustia y ponte Que un día Mi pastor es Jehová En angustia y ponte Mi pastor es Jehová Mi pastor es Jehová Mi pastor es Jehová Que un día